Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero mostrar una actualización que le hice a mi aplicación para convertir archivos del Tiny a Warbench. Bueno, primero que nada, recordarte que tengo mi escuela en Patreon, donde vas a poder aprender muchísimo sobre audio en vivo, todo el tiempo, todos los días, todas las semanas estoy subiendo contenido nuevo sobre ajuste de sistemas, ya hay 51 clases sobre este tema. Arreglos de subs, matemáticas, redes computacionales, RF, operador de audio en vivo, creación de riders, fundamentos de audios, información sobre tours, consolas digitales, Dante, etc. Hay un montón de información. Tengo más o menos 400 clases, alrededor de 400 clases en este momento sobre todos estos temas y además la suscripción incluye clases en vivo conmigo, así que te invito a que pases por mi Patreon que es León Sonido Virtual. Ahora sí a lo que vinimos. El Tiny, el analizador de espectro, estaba exportando dos tipos, por lo menos en este momento yo tengo conocimiento gracias a ustedes que se contactaron conmigo y me informaron. Está exportando dos tipos de documentos del análisis de espectro que hace. Entonces, uno es así y el otro es así. Yo tenía programado para uno de los dos, que era el que exportaba mi Tiny, pero cuando lo lancé a esta aplicación y empezaron a utilizarla, me dijeron algunos que no les funcionaban, me mostraron su archivo y evidentemente era con otro formato con lo cual obviamente no iba a funcionar. Por eso, ahora me volví a retomar este tema y les pedí que me enviaran algunos archivos para poder analizarlos y poder hacer la programación correspondiente. Y ya lo tengo listo. Así que simplemente cualquiera de los dos archivos que tengas, si no te funciona la primera opción, que sería esta con este botón, que se descarga automáticamente el archivo, deberías usar esta de aquí abajo que tenés que hacer unos pasitos. Vamos a verlo. Un ejemplo rapidito. Selecciono el archivo. Para esta sección de acá arriba, el archivo se tiene que ver así, como en tres columnas. Bien, esa es la programación que yo hice para desarmar esas tres columnas, convertirlas en dos y hacer todos los pasos que tendría que hacer para que funcione en el Workbench. Así que la vamos a cargar. Ahí me lo descarga automáticamente y acá tengo un visualizador para que podamos verlo que funciona. Si yo cargo este que acabo de convertir, fíjense que no me muestra nada porque el archivo está como malo. Ahora voy a buscar el que acaba de exportar, que es este. Lo cargamos y ya podemos ver bien la gráfica. Ahora, si en la primera opción seleccionamos la otra opción, el otro tipo de archivo, fíjense que cuando lo quieran cargar, tampoco les va a mostrar nada porque va a ser algo que no tiene sentido. Entonces para este otro tipo de archivos venimos acá abajo, elegimos el otro formato, le tenemos que dar al clic para formatear, le tenemos que dar al clic para exportar, ahí me lo exportó y ahora lo voy a buscar en descargas, es el archivo número 3. Y fíjense que acá me lo cargó, listo. Ya tenemos eso, vamos a venir al Workbench y en el Workbench si intentamos cargar los archivos como viene del Tiny directamente, nos va a decir que no se puede y si cargo el primer archivo que estaba bien, lo importa bien, si cargo el segundo archivo que estaba mal, no lo carga, el que no funciona y que exportamos bien es el tercero. Y ahí tenemos los dos archivos o los dos formatos que exporta Tiny, que te podés encontrar con cualquiera de los dos. Ahora ya hay una solución en mi aplicación para que puedas resolverlo. Espero que te sea de mucha utilidad, tengo otras aplicaciones también, así que te invito a que pases por acá, por leonsonidovirtual.org y te suscribas a mi canal de YouTube, te suscribas a, o me sigas mejor dicho, en mis redes sociales, que estoy como León Sonido Virtual en Instagram, en TikTok, en Facebook y obviamente a mi escuela de audio en vivo. y te suscribas a mi canal de YouTube, te suscribas a mi canal de YouTube,